Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. A partir de ahora grabaré cada semana un video que contenga 5 aplicaciones que sean muy útiles para que aproveches mejor tus equipos móviles. Así que arranquemos con la primera de las aplicaciones. En la primera aplicación lo que yo puedo hacer es en la parte superior izquierda le doy max y empiezo a diseñar mi plantilla como tal. Yo puedo hacer una combinación de diferentes cuadros según lo que yo quiera hacer. ¿Qué puedo hacer en cada uno de estos cuadros? En la parte inferior derecha le doy hecho y puedo darle simplemente clic y puedo agregar fotos desde mi rollo de cámara, cualquiera de ellas. Puedo agregar texturas como ven ahí y puedo también agregarle color a eso. También puedo cambiarle el estilo a cada uno de los recuadros que tengo ahí haciendo los más redondos, aumentando la distancia entre ellos y cambiando el borde del mar. Adicional a esto también puedo usar las plantillas que tiene el programa como tal. Hay plantillas de calendarios, hay plantillas de brochures, en fin. Y hay otras prediseñadas en la parte inferior. Esta es muy útil cuando nosotros queremos publicar cosas o hacer algún tipo de trabajo un poco más profesional. Recuerden ustedes, esta aplicación se llama Frame Artist. Muy buena. Esta fue nuestra primera aplicación. Ahora vamos a hablar de una segunda aplicación. La nueva aplicación de las que les quiero llamar se llama Battery Life. Es muy útil para yo saber cómo está la vida de mi batería. En el menú de la izquierda yo puedo ver el tiempo que tiene la batería y actualmente mi dispositivo y para qué me serviría. También me permite darme los datos acerca de cuánta carga tiene mi batería y cuál es su capacidad de almacenamiento. Esto es muy útil para si yo estoy cargando o si mi dispositivo se está descargando muy rápido, yo saber cuál es el estado a la batería y tomar la decisión si le cambio o no la misma. Eso lo que tiene que ver Battery Life es muy, muy, muy útil. Vamos a hablar ahora de nuestra tercera aplicación. Se llama Create y es muy útil para crear imágenes con figuras encima. Inserto una fotografía y puedo agregarle diferentes cosas. Puedo añadirle texto, lo que yo quiera. Este texto yo lo puedo mover por toda la aplicación. Puedo también agregarle formas o autoformas. Y esto que le coloco yo puedo moverlo a través de toda la aplicación. Entonces es muy útil para yo colocarle unas fotografías, una serie de mensajes o figuritas que me sean de gran utilidad. Esto es Create. Hablemos ahora de aquella necesidad que siempre tenemos porque queremos expresar algo a través de las redes sociales. Para eso hay una aplicación fabulosa que se llama Frases y citas. Veamos. Esta aplicación de manera sencilla me permite a mí escoger una frase, una imagen y simplemente compartirla con mis amigos en las redes sociales. Y finalmente la última aplicación de este video se llama Smart Mesh. Útil para que depuremos nuestra lista de contactos en el dispositivo. Yo he tenido problemas porque se me duplican muchas veces los contactos de mis diferentes redes sociales. Esta aplicación me ayuda a limpiar completamente mi lista de contactos. Me permite fusionar, me permite hacer copias y también me permite que yo exporte por correo electrónico o en redes sociales mi lista de contactos. Cuando yo le digo fusionar, él me busca aquellos que están duplicados y me los crea en uno solo. Así yo puedo organizar y tener de una manera mucho más inteligente toda mi lista de contactos. Esto fueron las aplicaciones del día de hoy. Espero les haya servido. No olviden seguirnos en las redes sociales y estar muy atentos en nuestro canal porque la próxima semana tendremos un nuevo video con más aplicaciones. Recuerda, si tienes cualquier duda o quieres aprender más acerca de esto, no dudes en contactarnos porque en Mediostick ayudamos a hacer de la tecnología tu mejor aliado.